Bueno, ya venimos trabajando para organizarnos, para decidir formar esta murga. Los chicos de este barrio participaron de distintas murgas de un quillo, pero nunca tuvieron la propia. Tenemos ganas y estamos avalados por el municipio para poder participar en estos carnavales 2013. Y lo que empezamos es a juntar fondos para encontrar las cosas que a los chicos les hacen falta. Todos son de Barrio San José, por ahora 30. Bueno, con ellos comenzamos el año pasado, o sea, a principios de este año, con la idea de que ellos querían conformar esta murga. Yo vengo trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con un proyecto de murgas, con cuatro murgas de la localidad, donde incluimos a ellos, sin ser todavía murga, para darles un fortalecimiento económico. Así que de ahí las mamás, bueno, se entusiasmaron, le estamos dando todo el apoyo y esperemos tener buenos resultados de este carnaval. El proyecto son cuatro murgas, que es la Murloza, de Barrio Loza, donde yo soy parte, integrante, Poquitos Pero Picantes de Sal Si Puedes, Sueño de Locos de Cabana y Los Nacientes de San José. Tiene un monto económico importante, es un proyecto de 110.000 pesos para las cuatro murgas, para comprar cosas que le hagan falta, pero a la vez para hacer fortalecimientos y encuentros en cada lugar, en cada lugar donde está la murga, donde se van a hacer talleres de formación de instrumentos, talleres de capacitación para pintura, o sea, un espacio recreativo donde los jóvenes tengan su espacio, puedan decir lo que sienten, lo que piensan, un espacio de contención como son las murgas. ¿Se han juntado para hacer una feria? Sí, lo vamos a mantener hasta enero, todos los días, lo estamos haciendo en el local de Colinas Sierra Chica, está en la calle Río Negro, al lado de PAMI. Estamos esperando que los que tengan cosas que no les sirvan en la casa, como a veces decimos, que lo que a uno le molesta, al otro le sirve, nosotros lo queremos recibir, siempre y cuando sea útil, ¿no es cierto? Y que vengan también a colaborar, a ver si hay algo de lo que hay aquí que les interesa, hay libros, ropa, calzado, todo para los fondos, para los chicos de la murga.